A través de Magdalena Carmen, Frida Kahlo Calderón, nuestra Frida, los mexicanos y el mundo entero pudimos conocer un estilo de vida único de expresión artística y de pintura, así como también una historia de vida que muestran a una mujer adelantada a su época. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frase que alude al poder que tenemos los seres humanos de alcanzar nuestros sueños cuando somos capaces de trabajar por ellos. Frase que hemos acuñado para formar el eslogan de esta poderosa alianza, tu cancha la eliges tú porque tienes alas para volar. Alianza con la que buscamos fomentar la equidad y el empoderamiento en las mujeres mexicanas, inspiradas en el legado de Frida Kahlo y el ejemplo de lucha de nuestra Selección Nacional de México Femenil por alcanzar cada uno de nuestros sueños. ¡Gracias!